No vamos a poner nada en concreto, ni vamos a tratar de imponer ninguna ideología o nada aquí esta mañana. Y tengo la alegría y tengo la dicha de invitar aquí a la tarima a una persona que hace cinco años atrás yo lo conocí a él en Tampa, Florida. Hoy en día viaja con el equipo profesional de fútbol americano, los Miami Dolphins y lleva aproximadamente 22, 23 años viajando con ellos. Y este caballero pues definitivamente alguno de los líderes de ustedes y algunos de ustedes personalmente lo conocen y ha sembrado una semilla de estudiar y de estar aprendiendo un poco más de la vida y ver la vida en otra perspectiva. Y siempre que está con uno, siempre lo pone a uno a mirar las cosas de otro punto de vista para poder estar en paz y poder seguir creciendo. Yo creo que me ayudan a recibir desde Venice, Florida, mi queridísimo amigo, Patsy Mio, Don Wok. Gracias. Gracias por una buena recibida. ¡Qué grupo más guapo! ¡Qué grupo más lindo! Cuando Tato y Patsy me preguntan para hablarles a ustedes, Ustedes son uno de los públicos que yo siempre me entusiasmo. Ustedes son uno de los públicos que puedo decir de algunas de las cosas más profundas que yo estudio. Y muchas veces Ustedes se preocupa sobre eso Porque usted ha escuchado a su línea oficio hablar de comodidades Pero hay lugares cómodos, espirituales. ¿Cuántos están aquí por primera vez? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Maravilloso! ¡Marveloso! ¿Cuántos están aquí por primera vez? ¿Cuántos están aquí por primera vez? ¡Y tienen terror de levantar su mano! ¡Levante su mano! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Siempre conseguimos unos cuantos! Bueno, esta mañana algunos de ustedes se estarán preguntando qué vamos a hacer. Bueno, no vamos a tener fuego, ni vamos a tener cemento, ni vamos a tener miedo, ni vamos a tener nada de eso. So, let us relax. Bueno, I lied. Bueno, mentí. We are going to talk about the greatest challenge that you will face in your life. This challenge does not go away. Where you are, the challenge is with you. El reto está con ustedes. Wherever you move, the challenge is with you. You can move from place to place, city to city, maybe even country to country. At home, in business, with spouses and family, with friends and business partners. This challenge is yours, it belongs to you, and no one can help you really with it. And as we move through this talk, you will begin to understand what it is. And we will explain toward the end, deeply what it is. Y vamos a explicar hacia el final, más profundamente, qué es. There are many churches represented here. Hay muchas iglesias aquí representadas. So, understand one thing. Así que entiendan una cosa. What we are saying this morning. Lo que estamos diciendo esta mañana. Is strictly for thinking. Es solamente estrictamente para pensar. Think with us for these moments. Piensen con nosotros en estos cortos momentos. Y mientras aprendemos juntos a pensar, nos movemos juntos. Aprendemos juntos. Crecemos juntos. Y cambiamos juntos. Y este aprender, crecer y cambiar, nos mueve hacia una área completamente nueva de la vida que muchos de nosotros a veces nos preguntamos. Y es un lugar serio de la vida. Y es el lugar en que todos nosotros deseamos más. We desire to love. Deseamos amar. And we desire a return of that love. Y también deseamos el retorno igual. Remember, love is more than church. Pero acuérdense, amor es mucho más que una iglesia. Think with me for a moment. The virtues are beyond brick and mortar buildings. Están mucho más allá que cemento y piedra. A physical building does not love. People love. La gente ama. Churches, all our churches together. Todas nuestras iglesias juntas. Do not have the feeling of mercy. No tienen el sentimiento de misericordia. People are merciful or they are not. La gente son misericordiosos o no. Brick and mortar do not forgive. Cemento y piedra no pueden perdonar. People do that. La gente hace eso. If they decide so. Si lo deciden. So think with me for a moment. Así que piensen conmigo por un momento. And for some of you who need answers, you will find some this morning. Y para algunos de ustedes que necesitan respuestas, van a encontrar algunas respuestas esta mañana. We're going to use the biblical literature. Vamos a utilizar la literatura bíblica. Not opinion or advice. No un consejo ni una opinión. So we can stay with the biblical literature. Así que nos vamos a quedar con la literatura bíblica. Y vamos a estar salvos ahí. Pero ve, la literatura bíblica. Es mucho más también que iglesias individuales. Porque Dios nos puso en esta tierra. Porque Dios nos puso en esta tierra. And as you look around to so many thousand people. Y mientras miras alrededor y ves tantas miles de personas. You realize not one of us. Uno empieza a realizar que ni uno de nosotros. Could say, I gave myself life today. Podríamos decir que yo me di a mí mismo vida hoy. I am the reason for my own existence today. Yo soy la razón por mi propia existencia hoy. So we learn healing thinking. Empezamos a aprender a pensar en pensamiento curador. Porque en nuestro pasado. We have many things that were incorrect. Teníamos muchas cosas que eran incorrectas. Some of us can't spell. Algunos de nosotros no podemos ni teletrear. Algunos de nosotros no podemos ni teletrear. Algunos de nosotros no podemos sumar. There are many weaknesses we have. Now when we come to the virtues. Pero cuando venimos a las virtudes. Love, mercy and forgiveness. Amor, misericordia y perdón. I'm sure you would agree. Estoy seguro que ustedes estarían de acuerdo conmigo. That this is also a part of the greatest challenge. That we're going to speak about. Esto es otra de las partes del reto. Que vamos a hablarles hoy. To help us understand how to read the biblical literature. Para ayudarnos a entender como leer la literatura bíblica. It helps if we learn a way of thinking. Nos ayudaría si aprendemos a pensar en una forma. That moves us out of a spiritual comfort zone. Que nos haga movernos de una zona cómoda espiritual. There is a way of doing this. Hay una forma de hacer esto. Y yo se lo robé a los hosts que hablan en la noche. En los shows de la noche. And basically it works from newspaper ads. Y básicamente funcionan para encabezados de periódicos. And newspaper headlines. Y encabezados de periódicos. You know they have headlines. And they want to give you an idea of what they're going to say. Uno lee los encabezados y muchas veces te da una idea de lo que van a hablar. So they take the story. And they put the whole story in a couple of words. Así que toman toda la historia. Y la ponen en unas cuantas palabras. But sometimes those can turn out very silly. Pero muchas veces esos encabezados pueden ser bien ridículos. Unusual. Bien inusuales. I'm going to quote some of those that we found in the papers. Voy a citarles unos cuantos que yo encontré en los periódicos. To teach you. Para enseñarles. That when you're reading the biblical literature. Que cuando están leyendo la literatura bíblica. And you're going through the pages. Y están pasando las páginas. And you're on your own journey with your own greatest challenge. Y están en su jornada solos con su reto único. It helps to rethink things. Ayuda a repensar. O pensar nuevamente las cosas. Tato and I are going to try to take the English newspaper headlines. Tato y yo vamos a tratar de coger los encabezados en inglés. And translate them into Spanish. Y traducirlos a español. To see if we can get some of that unusual flavor to them. Así, a ver si podemos tomar cosas de esas inusuales. This was in a newspaper. Esto fue un periódico. Helicopter makes unscheduled crash. Un helicóptero se estrella sin tenerlo en su plan de vuelo. And you turn the page. Y uno pasa la página. And something hits you in your head. Y algo te da en la cabeza. And you turn back. Y uno la vuelve y la pone de nuevo en donde estaba. And you say they plan these crashes. Uno, ellos planean estas estrelladas de aviones. See, and you learn to think at what you're reading. Y uno empieza a pensar. Here's another one. Este es otra. Free confidential pregnancy test. Prueba de embarazo confidencial y gratis. For women only. Solo para mujeres. You turn the page. Pasa la página. And you say. Y uno dice. Men pay. Los hombres pagan. Y uno empieza a aprender a pensar. Y uno empieza a aprender a pensar. You say, well, what. And what you're doing is you're looking deeply, more deeply into the page. Y uno lo que está haciendo es mirando más profundamente en la página. This is an ad. Esto es un clasificado. Wanted. Se necesita. Flight attendance for Alaska Airlines. Asistente de vuelo para la línea aérea Alaska. Must be clean, friendly. Debe ser limpio y amigable. Able to relocate. Disponible para relocalización. Must also have the ability to swim. También debe tener la habilidad de nadar. You turn the page. Uno pasa la página. And you say. Y uno dice. What. ¿Qué? No. I had no Alaska Airlines for me. No. Yo no voy a trabajar para ninguna Alaska Airlines. Aquí hay otro. Now you know how much the government spends on things. Tú sabes cuánto gasta el gobierno en cosas. And they want to help us. Y ellos quieren ayudarnos. This took six months of study. Esto tomó seis meses de estudio. The headline reads. El encabezado lee. Government researchers. Investigadores del gobierno. Call murder a threat to public health. Consideran que los asesinatos son una amenaza a la salud pública. Maravilloso. Wonderful. Now when we're reading the biblical literature. Así que cuando estamos leyendo la literatura bíblica. You can find some strange verses in here. Uno puede encontrar unos cuantos versos raros. No queremos que nadie esté leyendo este libro en miedo. It's like any other book. It's like any other book. You bring to the book who you are. Tú traes al libro quien tú eres. And if you have been taught that this book is a fearful book. Así que si uno ha sido enseñado que este libro es un libro de miedo. Or causes fear. O causa miedo. You have to rethink that. Uno tiene que repensar esto. Así que cuando uno esté pasando las páginas de la literatura bíblica. And you find sentences like. If you do not believe you shall be condemned. Cuando uno encuentra palabras como dice. Si tú no crees vas a ser condenado. You have to learn to think. Uno tiene que aprender a pensar. You can't just let that verse go by. Uno no puede dejar que ese verso solamente pase. You have to mix that with what you see. Uno tiene que mezclar eso con lo que uno ve. We have colored lights. Tenemos luces a colores. A coliseum. Air conditioned. Un coliseo con aire acondicionados. Some of the people who came to speak this weekend. Algunas de las personas que vinieron a hablar este fin de semana. Flew in an aluminum tube. Volaron en un tubo de aluminio. With 250 other people. Con 250 otras personas. 8 miles in the air. 8 millas en el aire. 550 miles per hour. 550 millas por hora. Watched a movie. Vieron una película. Ate and drank. Comieron y bebieron. 8 miles up. 8 millas arriba. We have blackboards. Tenemos pizarras. We have suits and dresses. Tenemos trajes y vestidos. We have life and health. Tenemos vida y salud. What does that verse mean? ¿Qué es lo que quiere decir ese verso? When you look at your past experience. Cuando uno mira las experiencias pasadas. And you say, If I don't believe, I'll be condemned. Y cuando uno dice, Si yo no creo, voy a ser condenado. Surrounded by all of these gifts. Alrededor de todos estos regalos. I am not blessed. Yo no estoy bendecido. God has never blessed me. Dios nunca me ha bendecido. God has spoiled me. Dios me ha mimado. Understand. Understand. Entiendan. God has never blessed me. Dios nunca me ha bendecido. I don't need his blessing. Yo no necesito su bendición. I already am fully in contact with his gifts. Yo ahora mismo estoy totalmente en contacto con sus regalos. So we have a problem now. Así que tenemos un problema ahora. Our own experience shows us. Nuestra propia experiencia nos enseña. You put a key in the car. Uno pone una llave en el auto. It goes vroom vroom. Se prende vroom vroom. You have motorcycles blocking traffic. ¿Qué motocicletas está cerrando el tráfico? We have televisions. Tenemos televisores. Radios. Radios. If I had a transistor radio in my hand. Si yo tuviera un radio transistor en mi mano. I could pick up 15 stations. Yo podría lograr coger 15 estaciones. With a little press of a button or turn of a dial. Con solamente apretar un botón o mover un dial. Tenemos que comenzar a pensar más profundamente. Pero yo no tengo este recibidor aquí. Esos son llamados recibidores. Am I receiving? Yo estoy recibiendo. Now here is where the greatest challenge begins. Bueno, aquí es donde comienza el peor de los retos. Am I receiving? Yo estoy recibiendo. The deeper truth. Las verdades más profundas. That is my free gift today. Que son mis regalos gratis hoy. Freely. Gratis. From the Lord God who gave me life today. The Señor Dios que me dio vida hoy. And this takes thinking. Y esto toma tiempo para pensar. And what has this got to do with business? ¿Y qué tiene que ver esto con negocio? Well. Bueno. You are in a business. Ustedes están en un negocio. You just don't sell liquor across a counter. Ustedes no venden licor a través de una estante. Close the store at a certain time and go home. Cierran la licor y se van a su casa. You're not selling shoes. Ustedes no están vendiendo zapatos. Where you just sell the shoe and leave when it's time. Ustedes venden zapatos. Y cuando es tiempo cierran y se van. You're not digging a ditch. Ustedes no están cavando un hoyo. And when you've done so many feet you go home. Y cuando ya acaban unos cuantos pies se van a su casa. Ustedes están trabajando con personas. And part of your challenge. Y partes de su reto. Is the biggest gift of all. Es el regalo más grande de todos. That when you run into trouble. Que cuando ustedes tropiezan con problemas. Tribulation. Con tribulaciones. Sometimes terror. Algunas veces terror. All of that is. Todo eso es. A weakness. Nuestra debilidad es. In the spiritual realm. En el ámbito espiritual. When you're with people. Cuando están con personas. You don't bring numbers to a seminar. Tú no traes números a los seminarios. You don't bring numbers to a function. Tú no traes números a las funciones. Tú traes personas de carne y sangre. Who have minds and hearts. Emotions. So that in this business. It's very strange. You are not in a business that you must push other people down to be successful. Tú no estás en otro negocio donde tienes que empujar a gente hacia abajo para ser exitoso. Tienes que aprender a edificar. Educate. Educar. Enlighten. Iluminar. These people. Esta gente. So that when you do this. Así que cuando hagas esto. A light begins to shine in here. Una luz empieza a brillar aquí adentro. For the first time. Por primera vez. Some of you who may not have been in a professional situation. Algunos de ustedes que nunca han estado en una situación profesional. You're beginning to feel these weaknesses. Uno está comenzando a sentir estas debilidades. And there is a temptation sometimes. Y hay una tentación muchas veces. When you see your inside mind lit up. Cuando uno ve la parte interior de tu mente encendida. To want to flee. Uno siente con ganas de volar, de irse. Or defend your weakness. O defender las debilidades de uno. And we'll mention where that goes wrong even in marriage. Y nosotros vamos a mencionar hoy en donde eso también pasa hasta en el matrimonio. Instead of looking right at it. En vez de mirarlo directamente. With love. Con amor. And looking at yourself also. Y mirarte a ti mismo también. With another word. In otra palabra. Mercy. Misericordia. And begin to see inside yourself what others have seen before you. Y empezar a ver interiormente lo que otros ya han visto antes. Does it surprise you? Te sorprendería. That others know your weaknesses. Que otros saben tus debilidades. Before you do. Antes que tú. That amazes me. Eso a veces me asombra. So that if we don't love each other. Así que si no nos amamos unos a los otros. We don't grow together. No crecemos juntos. Because if we use our weaknesses. Porque si utilizamos nuestras debilidades. With our defense system. Con nuestro sistema de defensiva. Or if we point fingers at others' weaknesses. O si empezamos a apuntar a otras personas sus debilidades. We stay stones on an isolated journey. Nos quedamos petrificados en una jornada solitaria. But if we learn these three words. Pero si aprendemos estas tres palabras. And if we study. Y si estudiamos. We have the power. Tenemos el poder. Freely. Gratis. With life. Con la vida. To become. Para convertirnos. That dwelling place. Ese lugar en donde puede morar. Of another power. De otro poder. On the inside. En el interior. That is there freely for us. Que está ahí gratis para nosotros. But we need healing thinking. Pero necesitamos pensamiento curador. Well how do we do that? Well we try. These are headlines. And we learn to think. And in marriage you say. Well wait a minute. I don't have to answer that right now. What is my spouse really saying? And you learn to think. Y uno aprende a pensar. These are silly. Estos son tontos. But they may help. Pero probablemente ayuden. This is a headline. Este un encabezado. Death in the ring. Muerte en el cuadrilátero. Most boxers are not the same afterward. La mayoría de los boxeadores no son los mismos después de experimentarlo. No kidding. No me digas. How about this one? How about this one? This is an ad. Esto es un clasificado. Wanted. Se necesita. Surgical assistant. Asistente quirúrgico. No experience necessary. Experiencia no requerida. You say to yourself. Uno se dice a uno mismo. I'm not very sick. I'm not going to the hospital. Yo no estoy enfermo. De verdad. Yo no quiero ir al doctor. Este estaba en la ventana de una tienda. Eight bagels for a dollar. Ocho panecillos por un dólar. Limit three. Límite tres. Yesterday going for spaghetti. Ayer cuando fuimos a almorzar spaghetti. We're standing outside the restaurant. Estamos parados al frente del restaurant. Here it says open. Acá arriba dice abierto. 18 inches under it. 18 pulgadas más abajo. It says closed. Dice cerrado. Make up your own mind. Haz tu propia decisión. So daring Tato pushes the door. Así que Tato se atreve y empuja la puerta. And says are you open or closed. Y le pregunta están abiertos o cerrados. The proprietor. El dueño. Gets angry. Se enfogona. Of course we're open. Seguro que estamos abiertos. Like what's wrong with you. ¿Qué te pasa a ti? Until he says well. One says open. One says closed. As we didn't know. Él dice uno dice abierto. Uno dice cerrado. No sabíamos. Then he got red. Entonces se puso rojo. See what happened. ¿Qué es lo que pasa? Defending himself. Estaba defendiéndose a él mismo. Defending the mistake. Defendiendo su error. Defending the insanity really. Defendiendo la locura realmente. So these are very silly. Así que estos son bien graciosos. And you say well. What has that got to do with business? You're not in a business. When you're showing the plan. Where they're buying because you're showing them products. De que ellos están entrando o comprando porque le están enseñando los productos. They join you in business. Ellos se asociaron contigo en negocio. Because of who you are. Porque quien tú eres. Or. Oh. Who they presently think you are. Oh. Por lo que ellos creen presentemente quien tú eres. Until they get to know you. Hasta que ellos comienzan a conocerte. Now here's the greatest challenge. Aquí viene el peor de los retos. We're going to start to hint. Vamos a empezar a dar ciertas claves. When people really begin to know who you are. Cuando personas realmente comienzan a saber quien tú eres. There are two reactions. Hay dos reacciones. If you don't like what they see. Si a ti no te gusta lo que ellos ven. You can do two things. You can deny what they see. Tú lo puedes negar lo que ellos ven. Or grow. O crecer. Learn, grow and change. Aprender, crecer y cambiar. The greatest challenge. El peor de los retos. Is to stare at your own decisions. Es fijar tu mirada en tus propias decisiones. And make the better ones. Y hacer las mejores. No matter what the cost. No importa cuál sea el costo. To gain a successful life. Para ganar una vida exitosa. What is success? ¿Qué es éxito? What are you really looking for? ¿Qué es lo que realmente ustedes están buscando? Men, women. Hombres, mujeres. What do you really want? ¿Qué tú quieres en realidad? Now there are some here I know. Hay algunos aquí que yo conozco. Who don't know what they want. Que en realidad no saben ni lo que quieren. Have no idea what success really means. No tienen ni la mínima idea de lo que éxito significa. Esa pregunta es muy profunda para mí. All I want is a few more dollars. Yo lo único que quiero es unos cuantos billetes más dólares. To change my standard of living. Para cambiar mi standard de vida. But you're in a business. Pero tú estás en un negocio. Where that's not enough. En donde eso no es suficiente. You're in a business. Tú estás en un negocio. That's putting a little thorn in your weaknesses. Que ponen una pequeña estilla en tus debilidades. So that to make your business successful. Que para entonces hacer tu negocio exitoso. You have to make others successful. Tú tienes que hacer a otras personas exitosas. And if you have a personality that's not real. Y si tú tienes una personalidad que no es real. They see it. Ellos lo ven. Now you can be embarrassed. Tú puedes estar abochornado. And try to put on airs. Y tratar de poner airs. Errores. Thank you. You can take two brooms. Tú puedes tomar dos escobas. Tie them to your... Y pegártelos en tu trasero. Thank you. And... Marrarlos y... Cover your tracks. Y caminar y tapar tus... Tus huellas. Si. And lie. Y mentir. And defend our mistakes. Y defender nuestros errores. And defend our weaknesses. Y defender nuestras debilidades. You see other people who do that. Tú ves otras personas que hacen eso. You talk about them. Tú hablas de ellos. You say, boy. Tú dices, oh Dios mío. She has a colossal ego. Ella tiene un ego colossal. Él tiene una cabeza bien grande. Some people actually have a big head. We're talking spiritual things. Alguna gente pregunta, ah, sí, una cabeza bien grande. No, no, estamos hablando cosas espirituales. Así que uno puede retirarse y correr. Or face the situation. And this is the beginning of honest learning. Y este es el comienzo de aprender honestamente. Anybody can do one plus one. Anybody can add a thousand and two thousand. But when you look at the truth. And face the truth. In this great challenge. That we're beginning to see is within you. You have to deal with it. Now this is how we deal with it. Así es que comenzamos a trabajar con ello. And this is the whole story of the biblical literature. Now some people have a trouble with this book. Algunas personas tienen problemas con este libro. I don't blame you. There are a million people running around with this book. Hay un millón de personas corriendo con este libro. Putting other people in fear. As if I am close to God. Como si ellos estuvieran cerca de Dios. Because I have the book in my hand. Porque yo tengo el libro en la mano. And you're not. Y tú no. Pero eso es un reto también. ¿Cómo contestamos ese reto? Bueno, the first thing we have to do. La primera cosa que tenemos que comenzar a hacer. When these lights shine on you inside. Cuando estas luces empiezan a brillar en el interior. We remove. Empezamos a remover. With study. Con estudio. And quiet time. Y tiempo, inquietud y paz. What Andrew Carnegie said. Lo que Andrew Carnegie dijo. Kills every business. Que mata a todo negocio. Criticizing. Criticar. Condemning. Condenar. And complaining. Y quejarse. Chapter 1. In his book. In his book. How to lose friends and alienate people. If I look a little tired. I was reading a book. I finished it last night. Estaba leyéndome un libro que terminé anoche. It's called. Se llama. By Zig Ziglar. The Zig Ziglar. See you at the bottom. Nos vemos en abajo. Nos vemos en la profundidad. En el fondo. And there's another book. Y hay otro libro. The worst salesman in the world. El peor vendedor del mundo. By Ogmandino. De Ogmandino. And there's another book. Y hay otro libro. Awakening the Pygmy Within. Despertando el Pygmy dentro de mí. And there's another book. The Magic of Thinking Small. See well you know that's not true. But if you keep thinking. You can also learn to laugh. At some of the deepest things you see. If you get them behind you. This is not going to work. Esto no va a funcionar. If you're selling shoes. Si tú estás vendiendo zapatos. You may get away with the digging ditches. Tú puedes ser que te puedas escapar. Ascabando hoyos. If you're down there alone with your own shovel. Si tú estás allá abajo solo con tu propia pala. But when you start meeting people. Pero cuando tú empiezas a comenzar a conocer personas. Esto no va a funcionar. Esto. Esto. Educates people. Educa personas. Encourages people. Le da ánimo a las personas. This brings people together. Esto trae a las personas y las une. That's the whole biblical literature. Eso es toda la literatura bíblica. But this book is used by many people. Pero este libro es utilizado por muchas personas. To separate people. Para separar a personas. Now we're not chiseling these ideas in stone. No estamos tallando esto en roca. Think with me for a moment. Just think. You can go home. And just say he's crazy. Don't worry about that. I knew that before you. Okay. What we need to do. Is pursue the things in us we don't want to look at. Es perseguir esas cosas que tenemos dentro de nosotros. Que no queremos mirar. And people who love you will tell you about them. Y gente que te ama te lo va a decir. They hint first. Ellos te insinúan primero. If you don't hear. Si tú no escuchas. They say it again. Te lo dicen de nuevo. If you don't hear. Si tú no escuchas. Or if you get caught defending self. O si de momento te engañas y te encuentras defendiendo tu ego. They raise their voice. Ellos levantan la voz. Now when they raise their voice. Cuando ellos levantan la voz. If you're defending your insanity. Si tú estás defendiendo tu locura. You raise yours. Tú levantas la tuya. Now this frustration. Esta frustración. Separates people. Separa la gente. See how easy that is? ¿Ve que fácil es eso? But what is God's command through all of the scriptures? ¿Pero cuál es el mandato de Dios a través de toda la literatura bíblica? They will know your mind by your love for one another. Ellos van a conocer tu mente por el amor que tú tengas entre uno y otro. Not how long you kneel. Así que ¿cuánto tiempo tú te arrodilles? Not whether you punish yourself. No, si tú te castigas a ti mismo. Not whether you chew crushed glass. No, si tú masticas vidrio roto. You don't have to suffer. Tú no tienes que sufrir. There's only one suffering. Es solamente hay un solo sufrimiento. And this is your greatest challenge. Y este es tu reto más grande. Are you going to suffer? Tú vas a poder sufrir. The next new truth. La próxima nueva verdad. To enter your comfort zone. Entrar en tu lugar cómodo. And teach you. Y enseñarte. Help you to learn. Aprender a crecer. Grow and change. Crecer y cambiar. Tú eres potencialmente la morada de Dios. Si estudias. No estudias no morada. Potencialmente. Amor, misericordia, perdón. Half step into marriage. Tomen un paso y medio en matrimonio. You can say strange things when this is going on. This raised voices. Uno puede decir cosas raras cuando esto está pasando. Levantando la voz, gritándose. Punishing in marriage. Castigarse en matrimonio. Raised voices in marriage. Levantarse la voz en matrimonio. Trust me. Créanme. Confíen en mí. Es mental illness. Es una enfermedad mental. Think with me. Piensen conmigo un momento. We have life free. Tenemos vida gratis. Tell your heart to stop pumping. Díganle a su corazón que paren de bombear sangre. Tell your lungs to stop going in and out. These are free. Love is free. Mercy and forgiveness are free. You have not paid money. You fall in love. Tú te envuelves en amor. Now if it's really love. Pero si en realidad es amor. You can't fall out. Tú no te puedes caer fuera. If you've really loved. Si tú en realidad amas. One plus one. Uno más uno. Will always be two. Va a ser siempre dos. Even if they put your hand in the fire. Aunque pongan la mano tuya en el fuego. There's nothing you can do to change that. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar eso. If you're in love. Si tú estás en amor. No one. Nadie. Can harm you. Puede hacerte daño. Oh. Oh. But this greatest challenge. Pero este reto grande. Which we're beginning to see. Estamos comenzando a ver. Is to ask. Es para preguntar. Do we really love. Sinceramente. Nosotros amamos. Or are we waiting. O estamos esperando. Quietly in here. Mentalmente en paz aquí. Callado. If things don't go my way. Si las cosas no van de la forma que yo quiero. To criticize, condemn, and complain. Inmediatamente criticar. Condenar y quejarme. Who is perfected. Quien está perfecto. So perfected. Tan perfecto. As Jesus said. Como Jesús dijo. That they believed so strongly. Que ellos creyeron tan fuertemente. What he says here. Lo que el hijo aquí. In John 14, 12. In Juan 14, versículo 12. He says. El hijo. Truly I say to you. Ciertamente les digo. Whoever believes in me. Quien quiera que crea en me. Will do the works that I do. Va a ser las obras que yo hago. And greater than these. Y mayores que yo. Because I go to my father. Porque yo voy al padre. According to that verse. De acuerdo a ese verso. Listen. Think with me. Piensen. Piensen conmigo. Take a breath. Everybody. Take a breath. Come on. Take a breath. Some of the men will not take a breath. Algunos de los hombres no van a respirar. God will punish you in the eternal fires of hell for that. Dios te va a castigar en los fuegos eternos. They're not laughing. We have a little job to do. They're not laughing. They're not laughing. We have a hard work to do. Take a breath. Respire. Thank you. I can hear some of you now. Gracias. Puedo escuchar alguno de ustedes. I forgot to say let it out once. They turned purple on me. Una vez se me olvidó decirle que lo soltaran. Y se me pusieron violeta al frente. According to that verse. De acuerdo a ese verso. If you believe in me. Si tú crees en me. You'll do the works I do. You'll do the works I do. And greater. Who do you know? Doing the works Jesus did. And greater than he did. Healing the sick. Opening the eyes of the blind. The lame walk. The poor have the good news. The good news preached to them. And money. I'm sorry. Is not the good news. Is fame. John Wayne had fame. How come he couldn't pass it on to his children. His son killed himself. Paul Newman. How come he couldn't pass his fame on. The same thing happened to his son. Mary Tyler Moore. She had fame. Her son killed himself. Willie Nelson. Willie Nelson. He has fame. He has fame. His son hanged himself. Is it money? Is it fortune? Do you know how many millionaires I know? Whose mouth is turned down? And they wouldn't go from here to there. And they wouldn't go from here to there. To forgive anybody. So we're going to have to think more soberly. Así que vamos a tener que pensar más sobriamente. We're going to have to think more spiritually. Vamos a tener que pensar más espiritualmente. You're excited with the business. Ustedes están emocionados con el negocio. And I want to thank you for one thing. Y yo quiero agradecer una cosa. That you're learning. Ustedes están aprendiendo. In some areas how to learn. Hay más. Hay mucho más. Hay más. Hay más. Hay más. There's more. Hay más. Hay más. Eternally. Eternamente. Here's the greatest challenge. Este es el peor de los retos. Do just I want to be a success? Yo quiero ser un éxito. Why? Por qué? What do you really want? Que es lo que en realidad tú quieres. I know people who want a success just to show off. Yo conocí a personas que solamente querían ser exitosos para lucirse. And when you eat lunch with them. Y cuando almuerzas con ellos. It's miserable. Es miserable. They just want to tell you about themselves. Ellos solamente quieren hablar de su persona. I know people who have money. Yo conozco personas que tienen dinero. Who buy and sell. Que venden y compran. And destroy people. Y destruyen personas. With their ego. Con su ego. They could care less. Ellos le importa nada. When they buy these big stores. Cuando compran estas tiendas. With junk bonds. Con bonos fraudulentos. Bonos junk. Basura. Bonos de basura. Close enough. One man. Un hombre. Because of his ego. Por su ego. Drunk. Borracho. Not on wine. No en vino. No cerveza. No cerveza. In here. Aquí adentro. Ego. Ego. Knew he couldn't last. Sabía que no podía durar. Bought a whole bunch of stores. Compró un montón de tiendas. And two years later. Y dos años después. Went bankrupt. Se fue en bancarrota. 30,000 little old ladies who needed that job. 30,000 señoras mayores que necesitaban ese trabajo. On unemployment line. Ahora mismo está en la línea de desempleo. What do you really want? ¿Qué es lo que en realidad tú quieres? What has this got to do with business? ¿Qué tiene que ver esto con negocio? Well, let me raise up in your sight. Déjame enseñarte al lado tuyo. En tu vista. Your upline. Tu upline. They keep telling you what's right and correct to be successful. Ellos continuamente te dicen lo que es bueno y funciona. There are some people here who have trouble with what they say. Hay gente que está aquí que tienen problemas con lo que ellos dicen. Because they're not involved in this great challenge within themselves yet. Porque ellos no están entre este reto internamente todavía. And you're beginning to see that this great challenge is love, mercy, and forgiveness versus the ego. The ego that wants to be number one before you. To show off. And what has this got to do with business? ¿Qué tiene que ver esto con negocio? You're not selling shoes. Usted no están vendiendo zapatos. You're not selling soap over a counter. Usted no están vendiendo jabones a través de un entrado. You're standing in front of a podium. Usted está parándose detrás de un podium. Asking people to trust you with their lives. Preguntando a personas que confíen en ti con su vida. You're asking them not to give up. Tú le estás pidiendo a ellos que no se rindan. You're saying, to plate us, to plate us, to plate us, for what? Tú le estás diciendo, ¿tú puedes, tú puedes, tú puedes, para qué? What do you want for the people who are signing up with you? ¿Qué tú quieres para la gente que están firmando contigo? What do you really want for them? ¿Qué tú quieres en realidad para ellos? Learn to think this way. Aprendan a pensar de esta forma. This is the magic of thinking bigger. Esta es la magia de pensar más grande. What has love got to do with it, the song says? ¿Qué amor tiene que ver con esto? You're in a people business. Ustedes están en un negocio de personas. You're not selling coal or wood. Ustedes no están vendiendo carbón o madera. And then kiss them goodbye. Dale un beso y adiós. You're not mixing spaghetti. Ustedes no están mezclando espagueti. And handing that out. Y sirviendo eso. But you better make good spaghetti. Pero más vale que tú hagas buen espagueti. O si no, nunca van a regresar. You're upline. Tú upline. I thank God for them. Yo le doy gracias a Dios por ellos. Want you to do it correctly. Ellos quieren que tú lo hagas correctamente. Or down the road. O en el final del camino. You're going to be just one more bankrupt human being. Tú vas a ser otro individuo que va a estar en bancarrota. There are some people who made a success of this business. And as soon as they got what they wanted, they disappeared. You have to edify. You don't have to lie. Do you want somebody lying to you? Do you want to walk up and hear somebody lying to you all the time? ¿Ustedes quieren caminar hacia el frente y escuchar a alguien mentirle todo el tiempo? Then you have a great challenge. Entonces tienen un gran reto. Uno tiene que decirse a uno mismo. Then I have to do it right. Yo tengo que entonces hacerlo bien. I can't lie. Yo no puedo mentir. I can't defraud. Yo no puedo ser un fraude. I can't defend. Yo no puedo estar defendiendo. Something that's incorrect. Algo que está incorrecto. I used to build buildings. Yo antes construía edificios. I was 22 feet down in the ground in the mud. Then 150 feet in the air. Miss a bolt. One bolt. And five years later, somebody in an office began to see a crack in the floor. Empezó a haber una grieta en el piso. The weaknesses will be found. Las debilidades van a ser encontradas. But there is no weakness if you meet the challenge within you deciding that this works while you're building a standard of living that works. while you're raising your standard of living you are raising the quality of your relationships. There's nothing better than to look at these faces and look at you looking at me. You're not listening to me. I can feel you loving me. That is the power that's not going to make you successful. it's going to change the island. But you have to learn how to think. You have to learn how to hear yourself. Will you please stand, please? Turn to the person next to you. Lightly rest your hands on their shoulders. Everybody, everybody listen, turn to your right. Turn to your right. Everybody, turn to your right. Lightly just rub their shoulders. No other places. When we love each other more we will try other places. Now turn to the left. This is for the people who felt left out. This is for the people who felt left out. Take a deep breath and siéntense. Respire profundamente and siéntense. Let it out. The greatest challenge that I have is my ego. Will you say that in Spanish with Patrick? Now there are some who didn't say it. And you're going to burn in the fires of hell. You're getting better at this. When you can laugh at your own insanity instead of somebody else's. And I'll tell you why. I don't like to say this. But if this man and his wife and your upline Ivan and Millie etc. etc. Listen to me carefully. Think with me. Feel the presence in the room. Where two or more are gathered the Lord said. There I am. La morada de Dios dwelling place of God the scripture says is within you. But without knowledge of the word of God we start thinking our ego is God. And this occurs. And there's a word worse than this. I hate to even write it. But because the Lord showed it to me in me I lovingly reveal it to you. Desprecio. When in here you find the challenge that you're feeling superior that much over someone else God cannot speak and will not. If he has given you life freely he says in Isaiah you stop pointing fingers at other people then I will guide you forever. That is why many people in the churches and my church are still lonely feeling isolated depressed depressed in depresión. that is why the rest are a a door and in. I I that and Gracias. 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 Gracias.